¡Buenas gente! Ya estamos aquí una semana más con un análisis más y en esta ocasión le toca a Immortals Fenyx Rising. Un juego de Ubisoft que salió para un montón de plataformas, desde Nintendo Switch hasta Playstation 5, y que tuvo una salida un poquito accidentada. ¿Por qué? Porque Ubisoft sacó en la misma franja temporal tres juegos de mundo abierto. Sacó el Assassin's Creed Valhalla, el Watch Dogs Legion y el Immortals Fenyx Rising. Este último fue el que menos ruido hizo de salida, y es el que os paso a comentar hoy. Es verdad que no me hubiera acercado a él si no hubiera habido una bajada de precio de por medio en el juego. Pero pillándolo en físico a 30 pavos, y sabiendo que no es un juego que se te vaya a ir mucho de tiempo, dije, pues venga, no vamos a ir con él. ¿De qué va esto? ¿De qué va Immortals Fenyx Rising? Nos pone la piel de Fenix, que es una ateniense, creo, o algo similar, que naufraga en una isla en la que una especie de dios, pero maligno, un ser, ha quitado el poder a la mayoría de los dioses y ella tiene que, por orden de Hermes y por cosas que pasan, devolverle los poderes a los dioses que se encuentran en esta isla. Esto nos lo irán narrando, que es parte de la gracia del juego, desde fuera. Nos lo irán narrando Zeus con otro personaje y estos dos, a medida que vayan hablando, nos irán contando la historia de Fenix. La conversación de estos dos, que nos estará acompañando durante todo el juego, algo similar a lo que pasa cuando tienes un sidekick en un juego tipo Uncharted, pues aquí tendremos a estos dos hablando de sus cosas, pero de fondo, influyendo en lo que le pasa a la pobre Fenix. ¿Por qué? Porque dirán, por ejemplo, y apareció un gigante y Zeus dirá, pero es que este gigante es muy pequeño y de golpe el gigante se hace muy grande. Que no, que no tan grande y el gigante se hace muy pequeño. Como veis, tiene un puntito de humor el juego que le sienta tremendamente bien. Es un juego muy desenfadado, no tiene la seriedad que tiene un Valhalla ni un Legion, por poner los dos referentes que salieron a la vez de la misma compañía. Pero sí que es un juego que funciona, yo creo que, muy bien en cuanto a la trama, por ser eso, ser una trama desenfadada, que sabe a lo que va, que no tiene, digamos, mayores pretensiones que ser lo que es. Un juego entretenido, una trama entretenida, con esta ambientación en cuanto a dioses, porque no vemos tampoco más gente, no vemos ciudades, vemos algunas ruinas, vemos alguna cosilla, pero digamos que es una isla de dioses. En esta isla es donde transcurrirá prácticamente toda la trama. Nos limitaremos a ir de un dios a otro, intentando cumplir sus deseos para ir devolviéndole poco a poco el poder hasta que se lo devolvamos todos, se lo devolvamos a todos y nos enfrentamos a Tifón como jefe final. O sea, la trama es sencillita. Luego habrá una serie de elementos que le darán una vuelta, alguna misión secundaria y este humor constante de fondo, que es lo que, desde mi punto de vista, acaba, incluso con momentos de rotura de la cuarta pared, muy muy chulo. El juego, además, tiene un apartado artístico muy bonito. Ubisoft sabemos que tiene unos motores visuales que funcionan como un tiro, especialmente en juegos de mundo abierto, y este no es menos, utiliza un motor completamente probado, pero le da una vuelta de tuerca y le da un toque cartoon, un toque muy colorido, que no habíamos visto antes en juegos de este estilo, que le sienta muy bien. La verdad es que le sienta muy bien al juego. Parece, por momentos, una película Pixar, cuando son las escenas de vídeo, es decir, de imagen real. No me ha caído caso. Y, de verdad, que es un juego que, en lo visual, funciona tremendamente bien, pero especialmente por esto, por el apartado artístico, que sí, que técnicamente está muy bien, que a 60 FPS luce de lujo, que a 4K, con todos los efectos, es una pasada. Es verdad. Pero el punto, para mí, distintivo es este. Es el apartado artístico, el apartado que va a envejecer mejor cuando pasen los años, que no es puro músculo técnico, que también lo tiene. Luego, un doblaje al castellano muy bueno, a nivel de Ubisoft, cuando no quiere poner famosos. Y una banda sonora que acompaña con un tema principal potente y los demás que acompañan. Para mí, la banda sonora, digamos que es de acompañamiento, no es de esas potentes, guapas, que luego te escuchas, aparte, no lo es. ¿Jugablemente qué tal? Jugablemente aquí viene la madre del cordero, porque en su momento, cuando salió, se le achacó ser una copia descarada de The Legend of Zelda. ¿Por qué? Porque tenemos una cosa que nos permite planear. Dependemos de la energía para hacer un montón de cosas. Tenemos unos brazaletes, nos dan nada más empezar, no es un spoiler, que nos permiten utilizarlos como si fueran magnéticos. Tenemos muchísimos templos chiquititos, la mayoría de ellos secundarios y opcionales, para hacer mazmorras pequeñitas con algunos pequeños puzles. Tenemos luego algunos templos grandes con las mazmorras más grandes. Un sistema de combate, para mí, el de este juego es más profundo que el del otro. Y el sistema de físicas no tiene que ver este con el de Breath of the Wild. Es verdad, es verdad que se inspira bastante en algunas cosas, pero también tiene otras cosas de mundo abierto de Assassin's Creed, como son los iconos que pones tú. Hay una opción de ponerte en primera persona, escaneas un poquito el mapa y hacia donde ves algo se marca el icono de lo que hay allí, de lo que has visto. Entonces luego cuando abres el mapa quedan esas zonas, con lo que si queréis explorar no lo uséis y si queréis que se os queden marcados, pues usad esto de la primera persona. Entonces nos queda una isla más o menos pequeñita, son 4 o 5 zonas bien delimitadas, cada una completamente distinta de la anterior. A explorar todas ellas con un montón de secretos, con puzles yo creo que bastante bien pensados. Algunos de ellos no son sencillos. Es verdad que repiten esquemas, es verdad que hay muchos similares, es cierto. Pero están yo creo que por lo general muy bien paridos. En algunos te tienes que parar, mirar, a ver qué haces. Juegan con las cosas escondidas, juegan con encender antorchas que no están a simple vista, con dirigir las flechas en primera persona que las puedes mover, algunos con bolas que tienes que llevar de un punto a otro. Está yo creo que muy bien hecho en cuanto a secretos. La arena principal los puede durar 20-25 horas y yendo a piñón yo creo que sin ningún tipo de problema os la podéis terminar, pero si queréis hacer todos los secretos, todo el contenido que tiene el juego se os va a duplicar, triplicar, creo que con bastante facilidad la duración del juego. Luego tiene muchas cosas que el Breath of the Wild no tenía, como es un sistema de habilidades que te desbloquea cosas en combate, un sistema, la mejora de la vida y de lo otro, de la energía funciona bastante similar, puedes mejorar las pociones, tienes monturas, pero para mí se distancia tanto en la ambientación, como en el tema de los iconitos, como en el tema narrativo y en el combate. Tema narrativo porque aquí hay y en Breath of the Wild no había y el combate aquí me parece más profundo de lo que era en el otro. Tenemos una serie de combos, habilidades desbloqueables, mejoras y se siente mucho más vivo, mucho más dinámico que el otro. El otro era más sencillito, que funcionaba, que funciona bien, cierto, pero creo que en este caso el combate funciona mejor. Así que al final, ¿qué tenemos? Tenemos un juego que en su juego base, que de momento ya llevan tres DLCs y se viene franquicia porque ha vendido muy bien. En su juego base tiene contenido suficiente como para entretenerte durante muchas horas, mucho más centrado en la narrativa, va de un punto al otro sin perderse, algo que en Assassin's Creed Valhalla, que es el otro referente, digamos que mezcla cosas de los dos mundos. No pasaba, tenía una buena narrativa, pero para mí se dispersaba demasiado. Aquí al ser un juego más contenido, un juego con un mundo más pequeño, un juego con una trama más enfocada, pues acaba siendo una trama que te entra más y se disfruta más. No la acabas de perder en ningún momento, aunque hagas cosas secundarias no dejas de estar más o menos haciendo la trama principal. Y en el fondo eso se agradece, se agradece tener un juego vistoso, divertido, con un buen sistema de combate, cogiendo cosas de uno de los mejores juegos, para la crítica, de los últimos años, como es el Breath of the Wild. Cogiendo cosas plenamente contrastadas por Ubisoft, como son sus mundos abiertos. Le pones un envoltorio bonito, lo ambientas bien, le sumas sentido del humor, una duración con medida, 20, 25, 30 horas, yo creo que está suficientemente bien como para el juego, para lo que es, más, si hubiese alargado en exceso y si quieres más contenido, pues tienes todos los secretos para encontrar. Claro, luego tres DLCs, que a medida que los vaya jugando, pues ya los sigue trayendo aquí, que algunos de ellos hasta nos cambian el personaje y la ambientación, o sea que se los están currando bastante. Me parece que es una saga, al menos en esta primera entrega, que les ha servido para experimentar algunas cosillas, los puzzles son tremendos algunos, eso de hacer un mundo abierto más chiquitito, a ver si la gente se quejaba, yo creo que puede servir como banco de pruebas para cosas que luego veamos en la saga madre, que no deja de ser Assassin's Creed, o como puede ser Far Cry, que es el otro mundo abierto que esta gente vende como si fuera, yo que sé, chocolate a mí. Y básicamente es eso, eso es Immortal Sonic Rising, es un juego muy bonito, muy divertido, que tiene peros, sí, tiene peros. La trama es lineal y aporta, tiene poquitas sorpresas, pese al humor que tiene y que te lo pasas bien mientras la ves, a ver, que lo ves venir todo. El tema de las mejoras y el tema de los iconos acaba habiendo demasiado contenido secundario de este, de ir a un punto, hacer la mínima azmorra o de intentar encontrar este cofre o de hacer esto otro, para mí hay demasiado, no era necesario. Lo mismo si en lugar de 25 horas quieres alargar con el contenido adicional a 35-40 no hace falta que le metas otras 15, porque, hostia, es que al final los que lo quieran hacer todo se van a acabar cansando por lo repetitivo que puede resultar hacer tantas cosas similares. Los que, como yo, vayáis a disfrutar de la aventura principal, que ahora me apetece hacer esto, que ahora me apetece hacer lo otro y salirme un poquito, ahí yo creo que es cuando el juego brilla y cuando el juego se disfruta más. Sigue siendo un juego notable, no le pondría un sobresaliente, no me parece que sea un juego o un must, pero, hostia, por 30 pavetes en físico que vale ahora mismo una saga nueva y todo lo que os he estado contando hasta ahora, dadle un tiento, dadle un tiento en físico porque, aunque sea en la estantería, va a quedar bonito, porque la verdad es que el juego es bonito y os lo vais a pasar, yo creo que, bastante bien. Y ya está, hasta aquí Immortal Fenyx Rising, espero que os haya gustado la reseña, no sé si lo he grabado con el micro nuevo, pero como va por dos fuentes distintas, no sé si habré podido apuntar bien el audio, vosotros lo notaréis, ya veremos. A ver si funciona y a partir de ahora, pues, con el micro la cosa se oye un poquito mejor. Habréis estado viendo el arranque del juego de mi propio gameplay, que lo tenéis en Darlantano 8 Gameplays, este no ha ido a directo, no ha ido a Twitch, lo he hecho yo por la mañana, me lo he ido grabando ahorita, ahorita, sin estar en directo y disfrutando a mi ritmo. Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser prontito, no sé hablar. ¡Adiós!